buenos días chavales bueno hoy estamos por alberga dilegua vale nos hemos venido hasta nalda la ruta inicial iba a ir por estos montes por aquí y salía a este camino pero bueno ando mal de poquito de tiempo y la vamos a cortar y la idea es subir por todos estos montes por aquí y luego bajamos al pueblo de nalda vale hemos andado un ratito por aquí para calentar y ya nos va a dejar correr un poquito por aquí pero bueno vamos a ir poquito a poco el día ya veis que está oscurito pero bueno vamos vamos haciendo camino vale así que nada las rutas son como unos 17 me habían salido bueno vamos hemos quitado todos estos estos de aquí así que calculo que sean unos 14 así que en tres horitas tiene que estar hecha así que vamos a ver aquí ya nos vamos de la civilización y nos vamos fotos de por arriba buenas bueno aquí veis el caminito que tenemos para correr vale venimos por aquí ya corriendo un poquitín esto ya nos deja calentar un poco tratar para mí mi nivel y bueno por aquí ya veis llevamos como un kilómetro y medio más o menos vale venga voy contando toda la ruta y estoy solo y si no me aburro y en el primer senderito de la ruta y salimos venimos venimos de por aquí la mañana está buena veis el monte está cerradito el día pero bueno para correr se agradece como hoy no llovía tenía que aprovechar que luego ya nos vamos para para casita qué pasa chavalería mirar por dónde venimos esto es una subidita que yo como soy un pringadillo la subo andando porque no me pasa nada no se me quedan los anillos vale y tenemos que ir por aquí ya veis esto es un pinar que hay una bajada cojonante de chula a ver si algún día lo hacemos pero ya veis venimos de por ahí abajo ¿eh? bueno esta ruta la tengo yo super trillada de andar de bicicleta hay una zona que luego os voy a enseñar que es la senda a los monolitos que por eso vengo por aquí que la he hecho en bici muchas veces Coloma la tiene más que trillada trabajan en la Rioja Bayreis os la voy a enseñar a ver qué tal está si no me mato mucho bajando, corriendo, trotando, andando así que ya veis un pinar guapo y vengo por aquí y ahora la idea es ir por aquí por este sendo, por ahí arriba veis que en un momentito hemos cogido altura llevamos como tres y medio y ya veis por aquí abajo todo esto por aquí, Nalda Nalda, os voy contando mirad qué zona más guapa, chicos ¿veis? por aquí vamos, tú, tú, tú y hay que meterse por el monte este de atrás pero por aquí, por este camino aquí hay otro camino que es el que viene de Nalda que está, Nalda está aquí abajo tenemos que subir a este pico de aquí arriba y luego aquí detrás de este monte hay una senda que vamos a salir al camino este así que, bueno, ya veis, qué guapo buenas otra vez bueno, a ver, os cuento vengo por aquí y se corre de cojones porque esto costa abajo, ¿vale? aquí viene aquí abajo esta senda que es una que hemos visto antes que pone senda a San Marcos y luego veis toda esta pista de por aquí esa es la que viene de Nalda ¿vale? y que está muy bien también pero bueno ahora la idea es subir por todo este senda a todos estos montes de por aquí arriba ¿vale? detrás son todo pistas son pistas muy buenas sube la gente con los todoterrenos y eso bueno, ya os digo que la he hecho muchas veces con la bici y ahora que estoy metido en esto de la pretemporada de andar y correr un poco porque, por cierto, desconecta luego cojo la bici con más ganas pues ya me he surgido a hacer esto por aquí y digo, esta ruta es genial porque como ya la conozco y tengo que mirar mucho bueno, mirad ¿veis? chorrón de San Marcos y venimos por Bulbaldón esta es una sendita que salía abajo tendrá pinta de de que bajar molará pero subirla tendrá bastante pino así que mola, mola he hecho de menos a mi compi al Tato en estas aventuras pero bueno vamos a hacerla y el día que venga por aquí se la enseño el monte está chulo ¿veis? vamos para adelante aquí veis, ¿no? este es el camino que os he dicho que venía de Nalda por aquí venimos y por aquí la senda de de San Marcos y ahora nos toca subir por toda esta pista como os he estado contando antes por esa pista por ahí hay aquí un rampón de cojones que con la bici se hace se hace durillo pero bueno ya veis el monte está guapo y si el que quiera correr vamos por aquí tiene para no cansarse que no es mi caso yo voy a ratillos porque soy un pringadete en esto del training la cuadrilla a ver cuestón por aquí y ya nos deja correr más por aquí esta está la bici me hace sacar el corazón y con y andando también pero bueno ya veis súper buenas pistas por aquí subimos y aquí ya nos está marcando veis Dólmenes Peñaguilla esta camino va y ya no muere por lo menos en bici andando no lo sé y nosotros tenemos que ir para los Dólmenes ¿vale? ya veis como está el monte que mola así que a ver si nos deja correr ahora un poquito porque esta cuesta me ha sacado los llegadillos ¡Gracias!